Hola, muy buenas. Hoy les voy a estar enseñando a hacer este hermoso anillo en forma de corazón. Espero y les guste. Materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso anillo son 30 centímetros de alambre 18 y 1 metro y medio de alambre 26. Entonces por aquí yo tengo previamente cortado el alambre 18 y vamos a empezar. Yo tengo en mi mandril, yo lo tengo como pueden ver tiene muchas marcas. Yo marqué en la parte de arriba para que me quedara el corazón de la misma mediendo ese sujeto acá y vamos a pasar a dar mi primer doblez como si fuera una argolla pero no la termino, sino que la dejo un poco larga. Entonces voy a ir a la medida aproximadamente de aquí a aquí un centímetro, doblo hacia arriba y de esta manera ya tengo la mitad del corazón. Me coloco al lado de la que acabo de hacer y vamos a hacer la otra parte del corazón hasta llegar a la pieza. Me va a quedar de esta manera, obviamente la segunda si la voy a terminar verificando que quede bien bien lisa o la hago para este lado o lo otro que puedo hacer es agarrar el corazón y doblarlo hacia el otro. Entonces tenemos acá esta pieza como damos nuestro corazón que esté bien bien plano, que quede de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es en este alambre que nos queda de este lado vamos a alisarlo verificando que esté bien bien listo. Mido aproximadamente a 12 centímetros, corto el excedente, si no lo voy a usar en la puntita, vamos a agarrar y vamos a hacer un lux. Luego de que tengo esta base que me queda de esta manera voy a ir al mandril nuevamente, busco la medida en la que quiero trabajar y comienzo a darle vueltas por debajo del corazón hasta obtener mi base. De esta manera nos quedaría la base del mismo. Entonces ven el argollita que le hice que quedó exactamente aquí con el corazón porque de aquí vamos a empezar a agarrar para poder entorchar con el alambre número 26. Luego de ya tener la pieza elaborada con el alambre, el metro y medio de alambre 26, vamos a agarrar como les dije y lo vamos a montar sobre el aro y la base como pueden ver. Acá voy a pasar el alambre, voy a llevarme un buen tramo, como pueden ver aquí dejo un espacio para no fijarlo todo y no empiezo con una parte solamente y vamos a dar tres vueltecitas aquí de manera que la base, esto es para saber que la base que hice está sujeta a la base del corazón. Acá, dos y vamos con nuestra última vueltecita. Luego lo único que nos quedaría después de terminar y tener bien fija nuestra pieza sería agarrar y comenzar el alambre que les dije que me quedó acá, lo voy a dejar, no voy a utilizarlo. Como pueden ver tengo un hilo hacia acá y un hilo hacia acá, voy a empezar a entorchar como un atrapasueño primero con este que fue con el que inicié. Y básicamente es hacer aleatoriamente por todas las partes el hilo de pronto si ustedes gustan y quieren colocarle piedras a este dicho dije también lo pueden hacer. Entonces yo en este caso lo hice totalmente de alambre, todo totalmente dorado porque hay personas que les gusta por lo menos tener sus accesorios todos dorados para poder combinar con todas las piezas que tengan. De esta manera vamos a ir entorchando, si ustedes gustan colocar piedra la parte de colocar piedra se hace muy sencillo, ustedes fijan por la parte de abajo primero y luego cuando vienen a la parte del frente, esto es en caso de que quieran colocarle piedra, vienen a la parte del frente, colocan sus piedras, voy a hacerle una breve explicación por acá para que puedan tener si en caso ustedes quieren ponerle piedra. Supongamos que quieren colocarle piedra, entonces tengo la alambre hacia el frente y sobre este hilo voy a agarrar y voy a colocar la piedrita que quiero que esté dentro del corazón. Entonces de esta manera, así como se los he enseñado en otras ocasiones, ustedes vienen, colocan sus piedras y fijan, de esta manera es que se colocaría, y fijan acá y fijan su piedra. Ok, aquí como pueden ver yo tengo bastante avanzada la pieza, ya estoy terminando uno de los hilos que tenía montado, entonces voy a dar aquí dos vueltecitas para fijarlo bien. Ok, corto ese pedacito que me queda que la verdad no me va a funcionar. Entonces como vieron yo acá había dejado otro pedazo de hilo, entonces vamos a continuar con lo mismo, por la parte de atrás siempre trato de pasarlo sin agarrar la base, y continúo en el mismo proceso hasta culminar todo el alambre y tener bien entorchado o bien tejido la pieza. Ya cuando tenemos el segundo alambre que lo estamos terminando de entorchar y que está bien pasado, vamos a hacer lo mismo para fijarlo y estar seguros de que no se nos vaya a salir. Entonces damos dos o tres vueltas, verificando de que él quede bien bien fijo, y de esta manera ya obtendríamos nuestro hermoso anillo. Como les dije, si ustedes quieren colocarle alguna piedra en otros vídeos ya explicado, aquí también les expliqué cómo hacerlo. Y aquí ya tenemos nuestro hermoso anillo.